Sobre 50 pequeños agricultores de diversos sectores rurales de la ciudad pertenecientes al programa PRODESAL, fueron beneficiados con la segunda entrega de fertilizantes por parte del municipio de Osorno, que prosigue así con esta iniciativa, esta vez con una entrega efectuada en la escuela del sector de Forraue. Acompañado de concejales de la comuna, el jefe comunal encabezó la entrega de tres sacos de fertilizantes por cada vecino, ayuda que va a contribuir a que estas personas mejoren sus cultivos y tengan en el futuro mejores oportunidades para desarrollar sus rubros hortochacareros, ya sea para autoconsumo o para la venta de sus productos en ferias libres. Anteriormente, el municipio de Osorno entregó fertilizantes a otro grupo de campesinos en el sector de Cuyquimo y los cuales se mostraron contentos por haber sido beneficiados con esta iniciativa municipal. Cabe destacar que la entrega de fertilizantes forma parte del trabajo constante que efectúa la casa edilicia local en favor del desarrollo de la agricultura familiar campesina y donde, por ejemplo, se puede destacar la entrega de semillas de hortalizas, asesorías en terreno, capacitaciones y ayuda para elaborar y postular a proyectos agropecuarios públicos privados, todo ello a cargo de los profesionales del equipo técnico del PRODESAL Osorno.